Esta semana, en Jerusalem Deadline, una mirada a la operación Breaking Down, el conflicto de tres días entre la yihad islámica palestina e Israel, en el que se lanzaron más de mil cohetes contra Israel. Además, Tierra de Quién, una película que investiga los fundamentos jurídicos del Estado de Israel. Y el equipo de baloncesto de la Universidad de Auburn visita la Tierra Santa, donde los jugadores se dirigen desde la cancha al mar muerto. Todo esto y más esta semana, en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. Una tregua entre Israel y la yihad islámica palestina puso fin a tres días de combates el 7 de agosto. Comenzó con un ataque preventivo contra uno de los grupos terroristas más fuertes de Gaza, que también envió un mensaje a su patrocinador Irán. Este es nuestro informe desde la frontera entre Israel y Gaza. El primer ministro israelí, Jair Lapid, se reunió con funcionarios de defensa para marcar el final de la operación Breaking Down. La acción comenzó el viernes por la tarde. Comenzó cuando recibimos información clara y certificable de que una unidad terrorista móvil se dirigía hacia la frontera con Israel, con grandes misiles antitanque. Iban a ser disparados contra vehículos residenciales, posiblemente autobuses escolares, que se dirigían por una de las principales carreteras de Israel. Los ataques selectivos de Israel también asesinaron al jefe militar de la yihad islámica palestina en el norte de Gaza y atacaron otros sitios de terroristas seleccionados. Los terroristas respondieron disparando cientos de cohetes desde las zonas civiles de Gaza hacia las comunidades israelíes, cerca de la frontera, por la costa hasta Tel Aviv y acercándose a Jerusalén. Ahí se ve otro que está subiendo ahora mismo. Esta es la cúpula de hierro. Hay dos que se disparan. Usted puede ver en este momento que está dejando una estela en el cielo. Si bien ellos presenció el sistema antimisiles de la cúpula de hierro interceptando siete de los cohetes, según el portavoz de las fuerzas de defensa israelí, la cúpula de hierro tuvo un 97% de éxito. Casi 200 de los cohetes disparados por la yihad islámica palestina cayeron en Gaza, causando un número de heridos y muertes. En el lado israelí, la mayoría de las comunidades tienen armarios para bombas, como los 20 proporcionados por CBN Israel, en los lugares estratégicos como la comunidad de Yesha, a solo cuatro millas de la frontera de Gaza. Tenemos muchas sorpresas. No estás preparado, como si estuvieras de camino a algún sitio. Y tenemos este refugio antibombas en el camino. Calma a los niños y les da seguridad para ir a la pista de tenis y jugar un poco. El frente del conflicto, conocido como Breaking Down, tuvo lugar aquí, en la frontera entre Israel y Gaza. Pero entre bastidores, uno de los principales actores fue la República Islámica de Irán. Irán es una especie de patio trasero de todas estas organizaciones. Las entrenan, las educan, las patrocinan. Así que Irán juega un papel muy, muy importante y crítico en nuestra región durante muchos años. Muchos años por estos apoderados. Y la yihad es uno de los principales apoderados radicales iraníes en nuestra región. La yihad, sin el apoyo iraní, son realmente irrelevantes. Durante los tres días de combates, el jefe civil de la yihad islámica palestina se reunió con los dirigentes iraníes en Teherán. Después de Hamas, la yihad islámica palestina es el segundo grupo más poderoso de Gaza. Los Estados Unidos, el Reino Unido y varias otras naciones los han designado como organización terrorista. Su mismo manto. Si lee sus estatutos, dice que no pueden permitir la existencia del Estado de Israel. Eso es lo que intentan hacer. Como vieron en nuestro reportaje, hablamos con el portavoz de campo de las Fuerzas de Defensa, Doron Spielman, sobre la operación Breaking Down. Aquí hay más de nuestra entrevista con Spielman y lo que la gente debe saber sobre los peligros que enfrenta Israel diariamente. Ampliando la información sobre qué es la yihad islámica palestina, ¿quiénes son? La yihad islámica es una organización financiada y controlada desde Irán. Existe desde hace varias décadas. Operan en Siria, Irán y también en la Franja de Gaza y en Judea y Samaria. Su objetivo expreso es destruir el Estado de Israel. Su financiación, su entrenamiento, sus suministros de armas, esos 600 cohetes que están disparando, todos ellos estaban sellados, cargados y listos para disparar. Son una organización que tienen varias cabezas. El jefe de la organización en este momento está convenientemente ubicado en Teherán, donde es capaz de ver esto desde detrás de una pantalla de televisión. Así que ni siquiera están aquí mientras sus tropas bombardean a su propio pueblo y también al Estado de Israel. Hemos visto en los últimos meses un aumento de la yihad islámica en toda la zona. Hemos llevado a cabo detenciones muy precisas en Jenin, de algunos de sus principales militantes. Ahora hemos neutralizado a su comandante del norte de Gaza y a su comandante del sur de Gaza. Ayer descubrimos un túnel terrorista que se dirigía a Israel. Podríamos imaginar, Dios no lo quiera, que hubiera llegado a Israel. Tal vez hubiera llegado debajo de una casa, dentro de un patio de una escuela. No construyes un túnel tan largo a menos que estés planeando llevar a cabo un ataque masivo. Y eso fue neutralizado ayer. Así que aquí estamos a pocos kilómetros de la frontera, que es realmente la línea del frente del conflicto aquí mismo. Pero, ¿es Irán el principal actor detrás de todo lo que está sucediendo aquí? Sí, la yihad islámica es parte del largo brazo de Irán, que está haciendo terrorismo global en todo el mundo. Tienen un número de activos que colocan en el área alrededor de Israel. La yihad islámica está controlada y financiada por Irán. Es un brazo largo que está ubicado en Gaza y Judea y Samaria con el objetivo de atacar a los civiles israelíes. Si nos fijamos en nosotros, por otro lado, Israel, quiero decir, esto no es como un partido de fútbol en el que todo el mundo está jugando con las mismas reglas. ¿A cuántas personas afecta la llegada de cohetes en esta dirección? Hablamos de cientos de miles, más de un millón de personas que se ven afectadas por esto, ya sea viviendo en sus refugios o abandonando la zona. Hay en todo Israel. De nuevo, estos cohetes han golpeado las áreas del centro de Israel. Han puesto a millones y millones de personas en la línea de fuego. Algunas de estas personas en estas comunidades están siendo golpeadas dentro y fuera cada segundo. Tienen traumas. Están sufriendo por síndrome de estrés postraumático. Mi propia hija vive en una de estas comunidades. Si tuvieras que explicar la situación a alguien en Estados Unidos, a miles de kilómetros de distancia de esta situación, ¿cómo le explicarías lo que está pasando aquí? ¿Podrían imaginarse esto que les voy a decir? Su propia ciudad, ya sea Nueva York, California, Tennessee, donde sea que estén, podrían imaginarse cientos y cientos de cohetes lloviendo en su ciudad. Niños buscando refugio de un enemigo que dice que no quiere que su ciudad exista. Esa es su propia carta. Y miras a este enemigo y ves que está disparando detrás de los hombres, mujeres y niños, desde jardines de infancia, desde hospitales. Y te dices a ti mismo, ¿sabes qué? No podemos simplemente borrarlos del mapa. No vamos a poner a los civiles en la línea de fuego y de una manera más específica, con inteligencia. Lo hacemos de una manera guiada. Entonces, imagínate que eres capaz de salir y neutralizarlos de una manera más específica. Eso es lo que estamos haciendo. Y puedo dormir bien por la noche, porque sé que estamos defendiendo a nuestro propio pueblo, proporcionándole una buena y sólida sensación de paz. ¿Algún comentario final, Doron? Mi opinión es que, una vez más, las fuerzas de defensa israelíes hacen un llamado a la yihad islámica, a la gente del otro lado. Por eso, valoramos la vida humana. La mayoría de sus espectadores valoran la vida humana. Y podemos verlo por sus acciones, tanto contra Israel como contra nuestro propio pueblo. Un ciudadano iraní con vínculos en el ejército de ese país es acusado de intentar asesinar a exfuncionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos. El FBI dice que el complón de asesinato por encargo implicaba matar al exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo, George Thomas, tiene detalles del complot frustrado. En octubre del 2021, Shahram Porusafi, miembro de la élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, habría ofrecido a un informe del FBI 300 mil dólares para eliminar a John Bolton, que había sido asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump. Los hechos son claros y escalofriantes. Según el Departamento de Justicia, el agente iraní de 45 años de Teherán hizo que sus agentes vigilaran la oficina y la residencia del señor Bolton. Los documentos judiciales dicen que a Porusafi no le importaba cómo se matara a Bolton, pero que su grupo necesitaría una prueba de video de la muerte del objetivo. Pudimos detectar este atroz complot y desbaratarlo. Porusafi, que nunca visitó Estados Unidos, supuestamente ofreció al informe otro millón de dólares, si llevaba a cabo un golpe adicional contra otro alto funcionario de la administración Trump. The Wall Street Journal dice que el objetivo previsto era el exsecretario de Estado, Mike Pompeo. Se trata de un ejemplo especialmente atroz de cómo el gobierno de Irán perpetra atroces actos de violencia transnacional en violación de las leyes estadounidenses y de nuestra soberanía. Según el Departamento de Justicia, el presunto complot del asesinato por encargo era probablemente una represalia por el ataque estadounidense con drones del 2020 que mató al jefe de la fuerza Quds de la élite Irán, al general Qasem Soleimani. Nos enfrentamos a una amenaza creciente por parte de regímenes autoritarios que pretenden ir más allá de sus propias fronteras. Puedo decir que soy el único al que los ayatolas de Teherán intentan asesinar, así que este es el tipo de gobierno que tenemos en Irán. Bolton dice que el complot, que comenzó un año después de la muerte de Soleimani, muestra lo peligroso que es Irán. Este es un régimen asesino y mentiroso, es un enemigo de los Estados Unidos, y tenemos que tratarlo así. Pursafi, que sigue prófugo en el extranjero, es ahora buscado por el FBI por cargos relacionados con la trama de asesinatos transnacionales. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. George Thomas, CBN News. Más adelante, un nuevo documental aborda la cuestión central del conflicto palestino-israelí. ¿De quién es la tierra? La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Club 700 Hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Cuando se trata del corazón del conflicto palestino-israelí, sigue surgiendo la misma pregunta de ¿Quién es la tierra? Un nuevo documental se remonta a la historia para responder a esta pregunta premiante. Para muchos en todo el mundo, incluidas las Naciones Unidas, Israel es un ocupante en tierra robada a los palestinos. Dilo fuerte, dilo claro. Dígalo fuerte, dígalo claro. No queremos sionistas aquí. No queremos sionistas aquí. A menudo cantan desde el río hasta el mar. Palestina será libre. Porque del río al mar significa aifa y jafa. Esto forma parte de la estrategia para deslegitimar a Israel. No solo hay un mandato bíblico para el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, sino que también hay una base legal. La nueva película del productor Hawk Kingston, Tierra de Quién, analiza la acusación de que Israel es ilegítima al afirmar una fundación legal establecida hace más de 100 años. En la conferencia de San Remo de 1920 en Italia, los vencedores de la Primera Guerra Mundial dividieron el Medio Oriente. El resultado incluyó el mandato británico que reestableció una patria para el pueblo judío. El preámbulo dice, considerando que de este modo se ha reconocido la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y los motivos para reconstruir su hogar en este país. Creo que lo que realmente ocurrió en San Remo y en el mandato a principios de los años 20 fue que Dios puso el título de propiedad de la tierra de Israel al pueblo judío y lo consagró con el derecho internacional. El coronel Richard Kemp, excomandante de las fuerzas británicas en Afganistán, narra la película. A menudo se dice que Israel no tiene legitimidad. Israel está ocupando territorio y esta película muestra que no es así. Muestra que el territorio soberano de Israel es legalmente su territorio soberano y no está ocupando ilegalmente nada. No hay asentamientos ilegales. Solo hay una narrativa falsa contra el Estado de Israel basada en falsedades. Kemp añade que muchos judíos y cristianos necesitan conocer la verdadera historia del derecho de Israel. Y creo que esta historia, esta película, desempeña un papel importante en la educación de la gente sobre la verdad y sobre la realidad en comparación con la narrativa que es empujada en la garganta de todo el mundo por los medios de comunicación, por la UE y varios organismos internacionales. La película cita a otros expertos, entre ellos el profesor de Derecho Internacional, Avi Bell. Simplemente exponer los derechos básicos sobre lo que sucedió a quién y cuándo, porque el pueblo judío tiene derechos legales e históricos y morales en su patria en Israel. Resulta que esto tiene una importancia fundamental. Debería ser obvio, pero no lo es. Muchos, incluyendo la administración Biden, siguen impulsando una solución de dos estados como solución al conflicto israelí-palestino. La larga historia de rechazos de los palestinos a esta propuesta lleva a Kemp a creer que no es lo que quieren. Mientras tanto, dice que la campaña para deslegitimar a Israel tiene implicaciones globales. No solo afecta a Israel, sino que desacredita la reputación de Israel para las personas que lo creen, pero también alimenta e incita el odio a los judíos en todo el mundo. Hemos visto ejemplos de ello en el Reino Unido, en Estados Unidos y en países europeos. Todo ello alimentado por este anti-Israel basado en mentiras. Más adelante, vea cómo un ministerio está ayudando a las familias de la frontera de Gaza a hacer frente y sobrevivir bajo la constante amenaza de los disparos de cohetes. Mundo cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del Mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Aunque un alto al fuego parece haber puesto fin a los últimos combates de Israel con el yihad islámico, la amenaza de lanzamiento de cohetes contra el sur de Israel sigue existiendo. Julie Stoll de CBN News nos muestra cómo una familia y su comunidad pueden afrontar mejor la situación gracias a la ayuda de CBN Israel. Galit Kadosh y su familia viven en Nushab Yesha, una de las muchas comunidades israelíes no lejos de la frontera de Gaza. Cuando se dispara un cohete y suena la alerta roja, suelen tener unos 15 segundos para correr a su refugio antibombas en casa. Durante este último conflicto, Galit oyó la explosión solo 6 segundos después de la alarma. Nos encanta la zona, es buena para nosotros, pero tienes esta situación de nuevo, estás bajo presión, estás en estrés. Es imposible acostumbrarse a esta situación. Cada alerta roja te da un paro cardíaco y una presión loca. Su hija Ella vio cómo se cancelaba la fiesta de su undécimo cumpleaños la semana pasada debido al bloqueo. No importa lo mucho que vivas con esto y ocultes que te da pánico cada vez. Yo, por ejemplo, estoy muy, muy triste porque tenía todo tipo de cosas divertidas planeadas para hacer ese día. El estrés puede ser aún mayor cuando suena la alarma y los residentes están fuera de casa. Daniel Carlson dice que es ahí donde CBN Israel interviene para ayudar. Bueno, yo diría que probablemente la máxima prioridad para cualquier residente de esa zona es la cuestión de la seguridad. Conocen el tema de los disparos de cohetes de improviso con muy poca antelación. Un poco más de un año, CBN Israel ha habilitado 20 refugios antibombas en lugares estratégicos de la Franja de Gaza. Podemos tomar los refugios antibombas y colocarlos estratégicamente cerca de las paradas de autobús, jardines de infantes, centros comunitarios, piscinas y cualquier lugar donde se congregue la gente para que puedan llegar a un refugio en un momento dado. Porque es la forma en la que se construye la vida allí. Galit dice que la colocación en su comunidad aporta un gran beneficio. Galit, en primer lugar, muchas gracias. No es algo que demos por sentados. Tenemos muchas sorpresas. No estás preparado o estás de camino a algún sitio. Y tenemos este refugio en el camino. Calma a los niños y les da seguridad para ir a jugar un poco. Ella dice que, aunque la situación le da miedo, está agradecida por la protección. El no tener una alerta roja es no tener un refugio, así que tengo que decir, gracias, que tenemos esto. Aunque por ahora hay tranquilidad a lo largo de la Franja de Gaza, los residentes tienen la seguridad de que si los cohetes vuelven a volar, los refugios antibombas están aquí para reducir el estrés y salvar vidas. Yulia Stoll, CBN News, Moshev Yesha, en la frontera Israel y Gaza. Al volver, el equipo de baloncesto de la Universidad de Auburn visita Israel. Salen a la cancha con equipos israelíes y visitan la tierra desde el Mar Muerto hasta el río Jordán. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindar la información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-707-1000 o visite cbn.com Jerusalén Deadline y haga una oración que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Lainez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo ésta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Recientemente el equipo de baloncesto de la Universidad de Auburn visitó Israel. Es el primero de lo que muchos esperan que sean otros equipos universitarios de baloncesto estadounidense. Creo que va a ser así. Y no sé si lo llamamos derecho de nacimiento para el baloncesto universitario, pero no quiero quitarle el nombre de derecho de nacimiento, porque eso es para que los niños judíos vuelvan a su tierra natal. Pero cuando lo dices, creo que la gente se hace a la idea de lo que intentamos conseguir. También me gustaría de alguna manera relacionarlo con los acuerdos de Abraham. Por ejemplo, ¿por qué no parar en Bairén o en los Emiratos Árabes Unidos en el camino? Bruce Pearl es el entrenador más ganador de la historia de Auburn y uno de los cuatro únicos entrenadores universitarios judíos que ha llevado a su equipo a la Final Four del torneo de baloncesto de la NCAA. Une a la gente, une a los equipos, une a las universidades, une a las comunidades y obviamente el deporte nos ha unido en cierto modo. Reunió a este grupo de israelíes. Dios nos ha bendecido, nos ha elegido y con eso es una responsabilidad. Como les digo a mis jugadores, tienes que representar el nombre en la parte delantera de tu camisa. Eso es un augur. Tienen que representar el nombre en la parte posterior de la camisa, que es un nombre de su familia. Pero también tienes que representar a los hijos de Dios, al pueblo judío, con tu forma de actuar, con la forma de estudiar, con la forma en que te amas a ti mismo. ¿Qué clase de vecinos vas a ser? Que la luz siga brillando sobre vosotros y brille sobre toda la gente. El equipo de Auburn jugó varios partidos de exhibición con equipos israelíes. También pudieron recorrer Israel desde el Muro Occidental, el Mar Muerto, el Mar de Galilea y muchos se bautizaron en el río Jordán. Para muchos, como Dylan Cardwell, fue su primer viaje en Tierra Santa. Es una locura ver cómo la Biblia cobra vida. Poder recorrer Jerusalén es mi primer día aquí y ver la ruta que siguió Jesús antes de ser crucificado y ver la piedra en la que fue ungido. Estoy muy contento de haber podido experimentar la vida de Jesús, que ha impactado a miles de millones de personas durante 2,000 años. Después de la universidad, Cardwell espera jugar en la NBA y luego entrar en el ministerio. El tiempo que pasa en Israel está dando vida a la Biblia. No puedo creer que esté aquí después de haber leído y estudiado tanto sobre el tema y después de escuchar a mis amigos y a mi familia y a mi grupo pequeño, en mi iglesia y en mi comunidad. Es una locura ver cómo se hace realidad. Es una gran bendición y más grande de lo que podía haber pedido. Y estoy tan agradecido de poder experimentarlo. Me he quedado sin palabras para explicarlo. Bueno, eso es todo para esta edición de Jerusalén Derla. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y no te olvides de suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todos nuestros emocionantes contenidos. Soy Chris Mitchell, nos vemos la próxima vez en Jerusalén Derlai. Nos vemos la próxima vez en Jerusalén Derlai.